Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Jaimito Dibuja En esta ocasión comentándoles un poco sobre el proceso de este dibujo de los Simpsons Así que sin más que decir, comencemos Ok, entonces vamos a empezar a hacer el personaje de Homero Empezamos con sus partes más sencillas que son sus ojos, hacemos dos círculos Voy a declarar que en estos personajes animados no podemos hacer unas líneas y ellas bases como las anteriores dibujos Porque son caricaturas animadas Para este dibujo utilizamos un lápiz HB Pero mi consejo es que usen un lápiz lo más duro posible, su gama más clara Para que más adelante no tengan que hacer lo que yo hice que es borrar las líneas Otro consejo que les doy es que lo tomen con mucha paciencia Todas las figuras de estos personajes tienen que ser muy proporcionales Me costó bastante hacerlo, así que tomen mucha paciencia si lo van a intentar Y con la imagen de referencia tienen que estar muy pendientes en todas las medidas que tenga en el rostro En su cuerpo, para que pueda quedar lo más parecido posible El proceso del boceto es la parte más importante de este dibujo Vamos a intentar que quede lo más parecido posible Así que tengan mucha paciencia en ello Revisen muy bien cada detalle, cada proporción de los ojos, de la nariz Tienen que quedar muy parecidos porque si de pronto queda algo desproporcionado La caricatura va a quedar totalmente diferente a la original No estoy diciendo que me quedó perfecto, yo sé que quedaron algunos errores Por lo mismo les doy ese consejo porque sé que es muy complicado hacer este tipo de cosas Un rasgo muy característico de todos ellos son sus ojos Todos sus ojos son en forma de círculos y su nariz siempre va a ir en medio de ellos Si ven que de pronto las cosas no les están saliendo bien Que de pronto está quedando muy diferente a la imagen base que tiene No importa, pueden borrar y pueden volver a hacer las veces que sea necesario con mucha paciencia Si lo logran notar durante el video borré y hice muchas veces otra vez lo mismo Hasta que por fin estuviera a gusto que estaba casi perfecto Y listo chicos ese sería nuestro oce para empezar entonces a darle un delineado a todo nuestro dibujo Pero antes de ello yo casi cometo ese error Como les decía al comienzo hay que borrar un poco las líneas bases que le hicimos con el lápiz Porque estaban un poco presionadas entonces hay que borrarlas antes de iniciar Si usaste un lápiz un poco oscuro Listo para empezar a alinear usaremos un micropunta o un estilógrafo que tengan Si no tienen ninguno de los dos hasta con un bolígrafo o un lapicero pueden empezar a alinearlo Para alinearlo les sugiero que practiquen un poco antes de alinear Soltar un poco la mano para que queden bien los trazos bien pulidos Tengan muchísimo cuidado cuando estén delineando porque una línea mal va a tirarse el dibujo Así que esta es la segunda parte más importante del dibujo Ya aquí ya lo que sigue es muy sencilla entonces les recomiendo que tengan mucha paciencia Y ojalá muchísimo pulso Y ya estaría listo para entonces empezar a darle color a nuestro dibujo Como es básico vamos a dar una base con marcadores Y el mismo consejo es decir usen marcadores que sean del mismo color a la referencia de la imagen Esto en este caso va a ser muy sencillo porque los colores son muy planos ¡Gracias! 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 Teniendo listo nuestro dibujo ya con los marcadores Vamos a empezar entonces con el coloreado Para el coloreado vamos a utilizar lápices de colores de los tonos más parecidos ahora sí Eso es lo que va a dar el color así limpio, plano, que se vea bonito Y vamos a pintar suavemente y después vamos a generar más presión Para que de pronto la hoja no se nos dañe Empezamos suave y vamos aumentando el pulso Para que quede muy plano el coloreado Y eso haga que se vea pues muy parecido a los dibujos originales de Ossimson Como lo pueden notar no tiene nada de esencial coloreado Vamos a utilizar un color más oscuro para la sombra Y un color blanco para las luces Luego usamos el color de acuerdo al personaje Y lo echamos por el resto del contorno del personaje Se repite ese mismo proceso en casi todos los personajes Y en todas las cosas que hay dentro del dibujo Y un color blanco el olvido y listo chicos ya tendríamos entonces coloreado nuestro y ojo prácticamente terminado lo que quedaría sería de pronto nuevamente pasar con el micro punta por donde de pronto nos pasamos con el color volver a reteñirlo para que se vean nuevamente las líneas oscuras y se vean muy limpio y perfecto y listo chicos así quedaría nuestro dibujo de los simpson si te gustó el dibujo si te gustó el vídeo espero que le des like que me ayudes a compartirlo que te suscribas y nos vemos en un próximo un saludo y y y y y y y y